...Santi, quien permite que en ese rebote Chile ensaye su primer disparo al arco por parte de Vidal que genera este córner. Córner, toquen en la TVT del juego. ¿Qué tal, queridos amigos de Paraguayos? Sobre la zona izquierda, tiro libre de esquina, córner para Sánchez, centro... Primer paro, gole. Anthony Silva en contra. Qué lástima, un centro. Combado y Anthony Silva, no sé qué pasó con Anthony. Gol de Chile. En contra, créanme, Anthony Silva, ¿eh? Gol en contra de Anthony Silva. En su palo. Anthony Silva, Dios mío. Qué lástima. Chile 1 para Guaycero. Federico Arias. La desgracia es nuestra de cada día, ¿eh? Miren qué medio partidos que no se resolvían. Hemos tenido tantas desgracias, algunos penales increíbles, marcas, goles en contra. Pero esta es la mayor de todas, ¿eh? Hasta antes ni reprocha al hombre que estaba en el primer palo. Pero no puede ser motivo de una oposición tan mala por parte de Anthony Silva. Porque Sánchez tira la comba. Parecía un centro sin consecuencia para caer con la pena en el primer palo. Y Anthony queda descontado al balón. No utiliza los brazos. La pelota le da en las piernas. Y ahí se mete en forma increíble. Sí, gole en contra de Anthony Silva. Aunque usted no lo crea. Para que Chile se ponga arriba. Daniel. Observando uno de los goles más insólitos en una instancia como esta. Que son las eliminatorias para un Mundial. Porque Chile no había dañado. Es más, el córter de Alexis es malo. Porque ese balón no encuentra a ningún jugador con camiseta blanca. Porque Rojo y Maripan recién estaban pisando el área grande. El balón va tan cerca del primer palo. Y termina asustándose a Anthony. Por eso el reclamo a Tony, a todos los hombres que podían haber rechazado. Aún se sigue lamentando. El hombre que en otros partidos fue clave. Fue figura. Y es la crueldad a veces del fútbol. Porque ni siquiera se puede argumentar que fue molestado por algún compañero. O la trayectoria del balón. Él se mete el balón. Para que Chile vuelva a gritar otra vez en el defensor del Chaco. Una imagen que hemos visto en las últimas dos eliminatorias. Y ahora observar de qué está hecho esta selección. Cuáles son los cambios que hará Barros Esqueloto. Porque todavía queda demasiado partido. El primero de Chile. A los 10 minutos. Segunda etapa Bruno. Gol, tienda, multimarca.